Nosotros, para introduciros en la temática que hicimos en nuestro proyecto, queríamos enseñaros esta foto y un poco que nos digáis lo que veis. ¿Qué sentís? ¿Qué os transmite? 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 ¿Y cuáles creéis que pueden ser las causas de que el niño, por ejemplo, se ve esas heridas, el niño de atrás se ve que está como riendo, se ve? ¿Qué os transmite? Vale. Vale, principalmente escogimos esta fotografía porque se veía muy claramente la causa de la situación que está pasando ahí y escogimos este tema porque nos parece muy relevante en la sociedad, cada vez está teniendo más auge, salen muchísimas noticias nuevas de nuevos casos de niños que sufren bullying, entonces creemos que como respuesta a todos esos casos también debemos de dar una prevención con eso. Pero también creemos que antes de eso tenemos que mirar nuestros conocimientos y saber realmente lo que es el bullying para saber a lo que nos enfrentamos. Bueno, el bullying es cualquier tipo de maltrato físico, verbal, psicológico, que se da entre escolares reiteradamente y durante cierto periodo de tiempo. Suele pasar en los patios, en las aulas y normalmente son mayormente, o sea, mayormente son niñas las que lo sufren, que lleva a causas como tristeza, soledad, temor a ir a la escuela y, bueno, es una reiteración encaminada más al maltrato emocional. Vale, ahora su proyecto titula se ponye límites, contando una sola actividad que es una corta metrase elaborada por nos mesmos para poder utilizarla tanto desde aulas de infantil como primario, incluso formación docente o para familias. Entonces, queríamos recalcar que un caso que aparece en la corta metrase es un caso bastante suave, por así decirlo, por los contextos en los que se va a utilizar.